¿Sabe usted que en 150 países se ha identificado casos de rabia y que en Medellín solo se ha presentado un caso y fue hace 39 años? La rabia, de acuerdo con los organismos de salud, es un virus que afecta tanto a animales salvajes como domésticos y son estos últimos los que pueden transmitirla a las personas. Esa es una enfermedad que puede pasar de los animales al hombre a través de la mordedura o los arañazos, el contacto con saliva o secreciones de animales infectados. Nuestros gatos, por ejemplo, se pueden infectar al intentar cazar murciélagos que estén infectados con este virus y luego transmiten la infección al hombre. Conscientes de que la barrera que se ha generado en contra de esa enfermedad debe mantenerse, En el último año, en la ciudad se logró la aplicación de 224 mil vacunas a perros y gatos, llegando puerta a puerta para el suministro de las dosis. A mí me cae a veces muy difícil desplazarme hasta un centro veterinario para hacer este tipo de vacunación, entonces poderlos tener en el barrio y en el sector en el que vivo es supremamente positivo. Con este tipo de apuestas, el distrito garantiza tanto el tratamiento como la vacuna para evitar que se registre uno de estos casos que pueda poner en riesgo la salud de las personas, pero depende también de la responsabilidad y la voluntad de las personas para reforzar la protección con una vacuna cada año para sus animales de compañía.